Cuando yo diga semillas, usted le dice, en futuro, semillas, futuro, no, no los escuche, no. Cuando yo diga semillas, usted le dice, en futuro, semillas, futuro, semillas, futuro, no. Se trata de alma y espíritu, se trata de hacerlo con impetu, se trata de soñar y no mirar atrás, de luchar, alcanzar y no para, no es por na. Se trata de alma y espíritu, se trata de hacerlo con impetu, se trata de soñar y no mirar atrás, de luchar, alcanzar y no para, no es por na. Se trata de soñar con los pies en el concreto, decir que lo que hacemos no es de chiste, no te cuento, no amamos nuestros barros, luchamos por nuestra gente, ven y vive nuestra zona, no dejes que te lo cuente. Somos semillas que sueñan con un futuro, nos gusta ver pinturas que se plasman en los muros, por eso es que en mi barrio el arte no lo censuro, le ven y modando rima y le ven y modando duro. Y más que duro lo hacemos con corazón, para quien me escuche en mi barrio y también toda mi nación, un niño con pocos años, somos yo por profesión, y todo lo que le pasa lo plasma una canción. Respeto para mi madre y para todos mis hermanos, hermanos desde mi casa, hermanos desde mi barrio, yo escogí con ser rapero, no sueño con ser sicario, mi corazón es bueno, no tiene sangre de malo, semillas del futuro, sueños reales récord, hip hop agrario como una tres, desde la cruz. Se trata de alma y espíritu, se trata de hacerlo con impetu, se trata de soñar y no mirar atrás, de luchar, alcanzar y no para, no es por na. Se trata de alma y espíritu, se trata de hacerlo con impetu, se trata de soñar y no mirar atrás, de luchar, alcanzar y no para, no es por na. Tenemos letra y sentimiento, tenemos los argumentos, pa' decir que en este barrio no todos somos violentos, esta joda es otro cuento, sembramos amor puro en medio del pavimento, hoy señores contamos con los honores de tocar los corazones que rugen como motor, el tintero me ha llamado pa' que escriba sobre el barrio, más rapero a mí no tomo con el papel de sicario. No me digan princesita, soy mujer independiente, no necesito un hombre que me tome pa' juguete, no sueño con un baby que me salpí en totete, soy lisa haciendo rimas, que me sueño en mis aretes, yo bego de una comuna, donde la gente prospera, sobre todas las guerreras, pelean por su tierra, no soy callejera, ni tampoco aretera, yo soy de que soy rapera, que malguga pa' la escuela. No es posible que me digan como debemos hacerlo, como debemos cantar, lo que sentimos por dentro es cerrada con sentimiento y con muchos argumentos. Esos corazón y alma expresando al cien por ciento una mujer guerrera que es cerrada de nueva era, que representa a su barrio y a su combo de rapera. En mi mente es a la esfera de ser rapera sincera, ser humilde pa' mi gente en una ñera chicanera. Se trata de alma y espíritu, se trata de hacerlo con impetu, se trata de soñar y no mirar atrás, de luchar, alcanzar y no para, no es por na'. Se trata de alma y espíritu, se trata de hacerlo con impetu, se trata de soñar y no mirar atrás, de luchar, alcanzar y no para, no es por na'. La mirada, la sonrisa, los abracitos más tiernos, hacen que este sentimiento se convierta en algo eterno. Muchas gracias compañeros por el calor en invierno, me refiero a tanto amor en medio de tanto infierno. El país sigue esperando por raperos como ustedes, con espíritu guerrero que escriben en sus cuadernos, lo que le pasa a los barrios, lo que le hace falta al pueblo. Hoy nos ha juntado el rap, también nos juntan los sueños de vivir en un planeta donde se aman los buenos. Muchas gracias compañeros por mostrarme en el camino, yo recuperé a ese niño que había estado en el olvido. Muchas gracias por la lesión aprendida, de que la vida no es vida, sino es vida compartida. La vida es pa' compartirla. Se trata de alma y espíritu, se trata de hacerlo con impetu, se trata de soñar y no mirar atrás, de luchar, alcanzar y no para, no es por na'. Se trata de alma y espíritu, se trata de hacerlo con impetu, Se trata de soñar y no mirar atrás, de luchar, alcanzar y no para, no es por na'. Se trata de alma y espíritu, se trata de alma y espíritu,